Buenos días a todas y todos quienes están o estamos en esta sesión cuyo tema va a ser la guía consultiva desempeño municipal específicamente en la etapa de diagnóstico como ustedes ya sabrán la guía consultiva desempeño municipal es un instrumento del del INAFED dirigido a los municipios que están inscritos y registrados en en esta en esta guía en el sistema de información de guía consultiva desempeño municipal las actividades que vamos a desarrollar en esta sesión corresponden a las denominadas en la primera etapa que es la de diagnóstico de acuerdo estamos seguros de que entre ustedes hay muchos enlaces municipales que le van a dar seguimiento a los trabajos de la guía o que se están incorporando por vez primera y consideramos que es una sesión interesante para ambas ambos casos eh mi compañero Santiago Sánchez jefe de departamento de la dirección va a exponer eh les va a explicar primero el manual para la etapa de diagnóstico posteriormente va a ser un ejercicio práctico de captura en el sistema de información de la guía consultiva desempeño municipal y posteriormente daremos un un tiempo para atender cualquier pregunta u observación al respecto y cerrar el ciclo de estos diálogos de acuerdo muchas gracias por su asistencia y adelante Santiago ¿Qué tal? Muy buenos días mucho gusto este bueno ya me hizo favor de presentar el maestro Agustín entonces esta sesión eh vamos a dar inicio si ustedes me lo permiten voy a compartir la la pantalla para ver la presentación de la guía consultiva desempeño municipal que vamos a a revisar los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta o de considerar para llevar a cabo una implementación de la manera más ágil más sencilla y con mayor impacto en los municipios que participan vamos a dar inicio a la presentación para revisar para revisar los conceptos básicos es decir la información que todos debemos de tener en cuenta y saber cómo está estructurada la guía consultiva desempeño municipal vamos a revisar el diagnóstico para explicar la forma de utilizar el cuaderno de trabajo y cómo se llenan los indicadores en este cuaderno de trabajo también vamos a ver un esquema práctico de taller para que en un solo día se obtengan los resultados de la del diagnóstico también vamos a ver cómo se resumen o cómo se generan los resultados del ejercicio de diagnóstico empezaremos por revisar lo que es la gdm la guía consultiva de desempeño municipal es una herramienta que guía al gobierno municipal para cumplir con sus responsabilidades con una estrategia que orienta a la administración a construir políticas públicas municipales utilizado una metodología que mide el desempeño de sus acciones a través de indicadores todo esto para que las autoridades municipales cuenten con mejores fundamentos fundamentos al momento de tomar decisiones durante su periodo de gobierno quienes participamos en la implementación en el diseño en la promoción de la guía consultiva guía consultiva de desempeño municipal pues participamos gobierno federal los gobiernos estatales las instituciones de educación superior y los municipios el gobierno federal a través del instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal es el responsable de diseñar la herramienta escuchando las opiniones de los gobiernos estatales de las instituciones educativas y de los municipios el INAFED también es responsable de proporcionar las herramientas para que los municipios y las instancias revisoras hagan su trabajo de una manera sencilla bien informados ya que las herramientas que desarrolla el INAFED como son los manuales de diagnóstico los manuales de revisión los formatos el diseño del sistema de información de la guía consultiva de desempeño municipal son responsabilidad del INAFED otro de los actores muy importantes dentro de la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal en los municipios son los gobiernos estatales los gobiernos estatales a través de los organismos de desarrollo municipal que de acuerdo a su que de cada entidad tendrá una denominación en algunos estados podrán ser secretarías de desarrollo municipal comités de desarrollo municipal o comités de planeación centros estatales de desarrollo municipal institutos de desarrollo municipal etcétera ellos son los responsables de promover la guía consultiva entre sus municipios así mismo coordinan la implementación para que se cumplan en tiempo y forma las etapas de implementación de la guía otro actor muy importante son las instituciones de educación superior que participan como revisores de la guía consultiva ya que son los encargados de revisar los documentos de evidencia que presentan los municipios para sustentar una situación óptima o una situación en proceso también las instituciones de educación superior de acuerdo a sus perfiles de conocimiento hacen una labor muy muy importante para los municipios como son las sugerencias técnicas las instituciones de educación superior dan su punto de vista de cómo mejorar esas situaciones que hacen en rezago o en proceso y todo este esfuerzo está enfocado para los municipios que son los beneficiarios o es la población objetivo o los objetivos del que tiene la guía consultiva ya que son los que utilizan esta herramienta para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos miden por medio de indicadores los logros que van obteniendo y van midiendo sus avances durante el transcurso de la administración cómo se miden los avances en la guía consultiva desempeño municipal está basada en indicadores de gestión y desempeño en donde los indicadores de gestión tienen un color de semaforización de acuerdo a la situación que guarde la administración en ciertas circunstancias y estos colores son rojo amarillo verde donde el rojo es una situación en rezago amarillo una situación en proceso y el verde una situación óptima que es el propósito de esta guía muy bien para los indicadores de gestión una situación en rojo es cuando los elementos que presenta el municipio no cumplen con los requisitos que están planteados en la guía una situación en amarillo es cuando los documentos o las evidencias que presenta el municipio no cuentan con todos los elementos o que cuentan parcialmente y una situación en verde o en óptimo es cuando la evidencia o los elementos que presentan los municipios cumplen con todo lo establecido en la guía para los indicadores de desempeño que son indicadores cuantitativos la situación se dará como resultado del método de cálculo de cada uno de estos indicadores también la gdm ha incorporado dos parámetros para identificar y evaluar situaciones específicas como son las situaciones no medibles y aquellas situaciones con información no disponible estas situaciones las vamos a revisar más a detalle en lo que vamos avanzando la presentación pasaremos a ver lo que es el diagnóstico para llevar a cabo el diagnóstico vamos a utilizar el cuaderno de trabajo este cuaderno de trabajo está disponible en esta liga si quisieran anotarla para que la puedan bajar del seguía y está aquí viene la estructura que viene por índice y en qué página inicia cada módulo así esta estructura del cuaderno al inicio de cada módulo se señala con la imagen el engrana que corresponde con un resumen de indicadores y de temas el cuaderno tiene una redacción del objetivo que se pretende medir es importante leer perfectamente este objetivo para saber hacia dónde está orientado el indicador y el módulo también para tener una homologación de criterios vienen apartados donde vienen los conceptos y los criterios los conceptos son un esfuerzo de homologar los términos utilizados y se puede presentar el municipio bien para los indicadores de gestión se requiere de una o más o más documentos de evidencia se tienen que analizar los elementos señalados y se deben de que deben de corresponder al año en curso para los de gestión para el año 2021 en la mayoría de los casos salvo que se señale otro en el mismo cuaderno así se llena el cuaderno de para los indicadores de gestión es una mecánica muy sencilla cuando se cuenta con los elementos de marca con uno cuando no se cuenta con los elementos se marca con un cero esto es en el cuaderno de trabajo por ejemplo estamos viendo el 1.2.2 que habla del comité o cuerpo colegiado de planeación municipal el primer elemento que nos solicita es el acta de instalación de dicho comité o cuerpo colegiado si se cuenta se marcará con uno si no se cuenta se marcará con cero el elemento b o elemento 2 nos pide el calendario anual de sesiones si se cuenta con ese calendario será uno y si no será un cero el elemento c nos pide las minutos fechadas y firmadas de las sesiones celebradas del año en curso de acuerdo al calendario anual de trabajo si se cuenta será un uno y si no se cuenta será un cero al final se hace una suma y aquí en este ejemplo podemos ver que suman dos entonces será un resultado en amarillo para los indicadores de desempeño que son indicadores cuantitativos se requieren de dos o más variables y aquí estamos hablando de cifras es necesario mencionar la fuente de información los datos deben de corresponder a 2019 o 2020 es decir año previo al evaluado y el año evaluado salvo que se señale otra fecha así se llena escribir en cada uno de los espacios las variables en este ejemplo podemos ver el indicador 2.2.4 que habla del costo de operación cuya variable 1 es el gasto corriente en 2020 y la variable 2 son los egresos totales en 2020 se hace este cálculo aritmético y se multiplica por 100 para tener un porcentaje es muy importante la fuente de referencia porque al momento de llevar a cabo la revisión el documento de evidencia va a ser este va a ser la cuenta 2020 para que se tengan las mismas cifras o las mismas variables que se capturaron en el cuaderno de trabajo cuáles son las fuentes de referencia son los documentos que sirven como sustento de que las variables utilizadas en los indicadores de desempeño son confiables y se caracterizan por tres aspectos tienen que ser oficiales es decir tienen que ser documentos presentados en hojas membretadas que tengan identificada la instancia que los emitió que estén firmados que tengan sellos y tengan fecha tienen que ser públicos es decir que estén a disposición de la ciudadanía a través de cualquier medio son documentos públicos que deberían de estar o deben de estar en el portal de transparencia son generados son generados periódicamente de manera mensual trimestral semestral o anual según corresponda hablamos estábamos hablando de 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 los indicadores de medición y hablamos de los indicadores no medibles estos indicadores tienen tratamiento diferente la guía consultiva de desempeño municipal incluye un conjunto de indicadores cuya aplicación depende de la presencia o existencia de algún supuesto por ejemplo un supuesto es que el municipio haya tenido deuda contratada con la banca de desarrollo privada en el año 2020 que es el año evaluado ¿qué pasa si no tiene deuda? pues sería una situación no medible pero si tiene deuda independientemente del año que la haya contratado pero si la deuda está vigente a 2020 se tendrá que revisar es muy importante que identificar que el municipio tenga o no tenga deuda porque al momento de capturar en el seguía hay que identificar esas situaciones que tengan un tratamiento diferente les pido por favor que anoten sus dudas para responderlas al final de la sesión a continuación vamos a ver en este diagrama de flujo muy sencillo muy básico cuál es el tratamiento que se les debe dar a estos indicadores existe el supuesto si no existe el municipio debe demostrar con algún documento que sustente que no existe el supuesto esto se registra como no medible y el resultado se presenta en color blanco pero tiene que estar debidamente sustentado que el municipio no tiene deuda con qué lo vamos a documentar con la cuenta con la cuenta pública por ejemplo si existe el supuesto se deben presentar las evidencias con sus elementos o realizar el método de cálculo en caso de que sea un indicador de desempeño y así se determinará su resultado muy bien ya tenemos los conceptos básicos pasemos a ver cómo se lleva a cabo el taller de diagnóstico los enlaces municipales van a ser los responsables de que cada uno de los ocho módulos se vaya asignando a las áreas correspondientes a partir de 2021 los municipios que decían participar en la guía consultiva de desempeño municipal deberán de implementar obligatoriamente los ocho módulos cómo se integra un equipo de trabajo para hacer el taller de diagnóstico los enlaces municipales conocen muy bien a las áreas que conforman la administración pública municipal y van a convocar a los directores responsables de las áreas que corresponden a la guía consultiva de desempeño municipal por ejemplo aquí identificamos en este en esta lámina el tema 1.1 que tiene que ver con la estructura el tema podría ser si es un caso hipotético la secretaría de ayuntamiento y un hombre hipotético también sería licenciado José Juan Benítez el licenciado José Juan Benítez es el responsable de responder los indicadores y presentar los documentos de evidencia para este para este tema otro ejemplo 1.2 el tema de planación que estará a cargo del instituto de planación y el responsable un hombre hipotético la arquitecta María Sánchez ella sería responsable de contestar el cuestionario de diagnóstico y en su momento dado presentar los documentos de evidencia que sustenten las situaciones en óptimo y armar un esquema de trabajo para abatir los rezagos y continuar los trabajos de las situaciones en proceso y así sucesivamente todos los temas deben de ser asignados a un funcionario ninguno debe de quedar sin responsable porque de no tener un responsable y de no ser asignado la situación sería en rojo en caso de que algún tema no tengan la certeza de quién lo debe contestar se sugiere que consulten al presidente municipal para que el tema a un funcionario determinado muy bien ya tenemos identificados a los funcionarios responsables de los temas y se organiza el taller para llevar a cabo el taller los funcionarios responsables de los temas deben de contar con el cuaderno de trabajo ya sea impreso o por medio electrónico se van se van a se van a programar reuniones para llevar a cabo el taller preferentemente de manera virtual bajo estas situaciones o esta contingencia sanitaria a través de la plataforma de reuniones de su preferencia los enlaces municipales van a convocar a los servidores públicos municipales de los temas van a invitar a las autoridades municipales como son el presidente municipal y los integrantes de cabildo ¿por qué es tan importante invitarlos a las reuniones? porque ellos en su acta de cabildo firmaron como punto de acuerdo la participación del municipio en la guía consultiva de desempeño entonces tienen el derecho de estar informados sobre los logros y sobre los avances que vayan teniendo cada una de las áreas también hay que preparar una presentación ejecutiva con la siguiente información que quede muy claro cuáles son los objetivos de la guía consultiva de desempeño municipal saber cómo están estructurados cuál es la metodología de implementación cuáles son las características de los indicadores de gestión y de desempeño y cuáles son los beneficios para la administración municipal también hay que organizar sesiones específicas de trabajo de acuerdo con los temas muy bien ya que se hizo el taller hay que obtener los resultados del diagnóstico se tienen que establecer horarios para que cada unidad administrativa entregue los resultados de sus indicadores por ejemplo estamos hablando de la Secretaría del Ayuntamiento que contestó su indicador y nos tiene que informar a los enlaces municipales cuáles son los verdes cuáles son los amarillos y cuáles son los rojos cuáles son la situación en rezago en proceso y en óptimo recopilar la información y hacer una suma simple de cada uno de los parámetros generar una retroalimentación de los resultados entre los participantes esto es un tema muy importante esta retroalimentación se refiere a saber qué va a pasar con los rojos es decir a qué se compromete el responsable del tema para abatir esas situaciones en rojo o en rezago ¿sí? ¿qué tendría que pasar? ¿qué tendría que hacer el responsable del tema para abatir esos rojos? y esto es una retroalimentación que tendrán que llevar a cabo los enlaces municipales y los responsables de los temas en caso de que alguna dependencia municipal no haya acudido al taller se le deberá notificar por escrito para que responda él o los temas que le corresponden en el caso de los indicadores de desempeño es recomendable establecer un plazo no mayor a una semana para que las áreas involucradas realicen los cálculos aritméticos correspondientes reiteramos que los datos utilizados serán del año 2019 y 2020 en la mayoría de los casos para los indicadores de desempeño y para los de gestión 2020 y 2021 muy bien ya tenemos los resultados que hacemos con ellos pues nos vamos a concentrar en el cuaderno de trabajo aquí está el índice podemos ver que en la última parte hay un tablero para registro de los indicadores aquí vamos a hacer vamos a marcar el número de verdes el número de amarillos el número de rojos la información no disponible etcétera y al final vamos a hacer una suma para saber cuántos rojos cuántos amarillos cuántos verdes y cuántos con información no disponible tenemos en nuestro diagnóstico muy bien se registran los 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 resultados y este este documento este resumen nos va a permitir tener un panorama general de las capacidades institucionales en cada módulo es decir el diagnóstico como su nombre lo indica es una radiografía de la situación que guarda cada una de las áreas que participan en la guía y nos va a dar un panorama general de la situación que guarda la administración pública al inicio en los años intermedios y al cierre como va a ser el caso de muchos municipios en este 2021 muy bien ya tenemos nuestro cuaderno de trabajo ya tenemos eh organizados los documentos de evidencia con sus elementos y que vamos a hacer muy bien vamos a utilizar una herramienta de mucha utilidad una herramienta que nos va a permitir analizar documentar los logros a través del tiempo y que le va a servir a las siguientes administraciones para que le den continuidad a la implementación de la guía y lo vamos a pasar a una plataforma que ha diseñado el área de tecnologías de la información que en su momento era responsable la licenciada Gisela Márquez y han con su equipo y han logrado hacer esta plataforma como llegamos a la plataforma del SIGIA siguiendo esta lija voy a cambiar la pantalla y vamos a pasar a hacer el ejercicio práctico de captura de resultados en la plataforma del SIGIA SIGIA muy bien aquí nos lleva a la liga esta es la primera presentación de la de la plataforma y aquí podemos ver que hay diferentes aquí dice información para participar ¿qué podemos encontrar aquí? pues los manuales de inscripción y registro el formato de inscripción del municipio la propuesta de acuerdo a Cabildo los formatos de inscripción de las instituciones de educación superior los anexos de los perfiles de los participantes como revisores los lineamientos operativos de la guía consultiva de desempeño municipal y el cuaderno de trabajo al que hacíamos referencia ustedes lo pueden descargar y aquí está toda la información para llevar a cabo de una manera muy sencilla el diagnóstico ¿qué más encontramos aquí? podemos encontrar la convocatoria para buenas prácticas municipales de este año 2021 el manual de buenas prácticas y los formatos de anexos que se deben de presentar cuando el municipio quiere documentar quiere compartir una buena práctica que haya logrado en su administración con los demás municipios del país vamos a encontrar el banco de buenas prácticas aquí podemos consultar cuáles son las buenas prácticas podremos consultarlo y ver si podemos adoptar alguna de estas buenas prácticas y dejarlo como herencia para las siguientes administraciones una parte muy importante o de mucha utilidad es que aquí en el apartado resultados de la GDM tenemos información a partir del año 2019 y 2020 que es cuando inició la guía consultiva de desempeño municipal aquí ustedes van a poder consultar cuál fue el resultado en un documento muy amigable que es el Excel cuál fue el resultado que tuvieron en 2019 y en 2020 y van a poder hacer un análisis de su avance en los indicadores desde 2019 entonces cada quien podrá hacer un análisis de acuerdo al interés que pueda tener muy bien ya que pudimos revisar esto vamos a ver en la práctica cómo capturamos los resultados de diagnóstico aquí hay una dos dos ventanitas una de usuarios registrados y aquí la opción para registrarse pasamos al ejercicio de captura de diagnóstico yo ya generé una cuenta para este propósito y vamos a entrar tenemos aquí en estos menús un apartado que dice diagnóstico reportes documentos de apoyo documentos de interés vamos a darle clic a la opción diagnóstico y a la opción capturar se nos va a desplegar esta pantalla con los engranes que corresponden a cada uno de los ocho módulos vamos a ver cómo está estructurado en el si guía cómo están estructurados los módulos para su más fácil identificación aquí podemos ver que este módulo que corresponde a organización tiene su engrane que lo identifica tenemos un resumen de temas un resumen de indicadores de gestión de desempeño y el total de indicadores integrados en este módulo podemos ver un resumen de temas estructura con sus objetivos de cada uno datos de los módulos datos de municipio para ver otro módulo damos clic en la casita y pasamos al siguiente la intención de este ejercicio es en primer término ver cómo están estructurados los módulos en el si guía y vamos a poder ver que todos tienen la misma estructura para una fácil identificación módulo 2 módulo 3 que corresponde a gestión del territorio su engrane su resumen sus temas datos importantes correcto y así sucesivamente podemos dar un recorrido por cada uno de los módulos perdón si módulo 6 la misma estructura módulo 8 módulo 7 aquí vamos a hacer el ejercicio si ustedes me lo permiten el ejercicio práctico para capturar o cómo se deben de capturar los resultados del diagnóstico vamos a ver el módulo 7 que corresponde a desarrollo económico vemos aquí su engrane vemos los temas que corresponden a mejora regulatoria vocación productiva fomento económico los indicadores que lo que lo integran de gestión de desempeño y el total vamos a ver los objetivos y pasemos directamente a la captura esta es la presentación y pasamos al tema número 1 que tiene que ver con mejora regulatoria muy bien cómo lo vamos a capturar aquí ya tenemos un ejercicio avanzado y vamos a hacer todo nuevamente vamos a revisar que en la estructura del lado izquierdo tenemos indicadores de gestión del lado derecho indicadores de desempeño en la parte final bueno más abajo podemos ver no se alcanza a ver pero tenemos aquí conceptos ¿no? de los que hablábamos para para homologar los términos y tenemos los criterios también nos va a hacer de gran utilidad para homologar los criterios para que estemos hablando el mismo lenguaje tanto los enlaces municipales como los revisores ¿correcto? muy bien ¿cómo se captura? es muy sencillo realmente es un sistema muy amigable y no tiene mayor complejidad solamente vamos a identificar ¿cuál es el documento de evidencia que va a presentar el municipio en el en el indicador 7.1.1 que nos habla del reglamento publicado del consejo municipal de mejora regulatoria es el documento de evidencia este documento tiene que tener en su contenido las bases y principios para la efectiva coordinación entre órganos de gobierno municipal si cuenta con este elemento le damos clic aquí y se va marcando una palomita si no cuenta con el elemento no vamos a poner nada y nos pasamos al siguiente elemento definir mecanismo de suministro intercambio sistematización y actualización de información si cuenta con este elemento le damos clic si el reglamento no cuenta con este elemento no lo marcamos y así sucesivamente vamos a ir revisando cada uno ¿qué pasa si no se presenta el reglamento? pues no le marcamos nada pero sí vamos a dar guardar cuando le damos guardar nos arroja el resultado de este indicado es una situación en rezago entonces el responsable de tema tendrá que hacer un ejercicio de retroalimentación ¿cuáles son las acciones que va a llevar a cabo para abatir esta situación de rezago? vamos a hacer otro ejemplo sobre este mismo indicador ¿qué pasa si la evidencia cuenta con la mayoría de los elementos pero no con todos le damos guardar y nos arroja una situación o el resultado de este indicador de acuerdo a los elementos de evidencia y sería una situación en proceso pero hay que darle guardar siempre si tiene todos los elementos pues tendría todas las palomas todas las marcas y le daremos guardar para que se actualice o para que dé el resultado de manera automática ¿sí? esta es la mecánica es algo muy sencillo igual para para este podemos ver el 7.1.2 que habla del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria ¿sí? entonces podemos ver en este ejemplo que el elemento 1 es el acta de instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria si cuenta con él ponemos la marca y si no no le ponemos y así siempre hay que actualizar ¿correcto? si no tiene elementos es una situación en rezago si cuenta con la mayoría va a ser una situación en proceso y si cuenta con todos los elementos va a ser una situación en óptimo ¿qué pasa? ¿qué tienen que hacer los responsables de los temas en óptimo? proporcionar al enlace municipal los documentos de evidencia aquí marcados el enlace municipal será el responsable de ordenarlos pasarlos a un formato electrónico para llevar a cabo una revisión en formato virtual pasamos a un ejemplo de un indicador de desempeño aquí podemos ver podemos ver el 7.1.4 atracción y retención de inversión en el sector comercio y servicios ya habíamos comentado que estos son cuantitativos y va a solicitar cifras cantidades y tiene un aquí este ejemplo tiene dos variables que vamos a poner aquí lo vamos a capturar 1050 por ejemplo perdón bueno aquí están capturadas ya y es muy importante identificar el año el año de la variable 1 que es el 2019 y el año de la variable 2 que es de 2020 vamos a poner la fuente el documento fuente donde vimos estas cifras ¿quién tendría que proporcionar este documento de evidencia? pues el área responsable alguien se me ocurre la dirección de el desarrollo económico entonces aquí lo vamos a poner y le vamos a dar guardar ¿sí? ok como es una una cifra negativa será una situación en rezago pero aquí la intención es de ver cómo cómo funciona en la captura del indicador ¿sí? entonces toma las variables se pone la fuente si no hay información tendríamos que poner información no disponible y guardar es muy importante que cada vez que ustedes hagan una captura le vayan dando guardar ¿sí? para que se vaya almacenando la información y en caso que no le den guardar pues podría ser que que sea una situación en rojo porque no la marcar ¿correcto? muy bien este es el resumen un caso práctico de cómo se capturan resultados de diagnóstico y es igual para todos para todos los módulos sí entonces les pido que guarden sus preguntas para para el final muy bien ahora pasaremos a al final de la presentación si si lo pueden ver si Santiago si lo vemos ok muy bien ya concluimos ya capturamos el 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 resultado del diagnóstico en el seguía ahora que sigue vamos a guardar los resultados de cada uno de los indicadores lo que incluye identificar cada uno de los elementos y variables para su captura muy bien ya lo decimos esta información la podemos obtener en un reporte un reporte que tenemos en el seguía y si lo vamos a presentar en sesión de cabido al presidente municipal y a los regidores contactar al organismo estatal de desarrollo municipal para programar la fecha de la de la revisión en el municipio ustedes tienen plenamente identificados a su enlace estatal y le van a consultar oye de ahí se me mi diagnóstico cuando me cuando se va a llevar a cabo la revisión si entonces ellos los retroalimentarán hay que elaborar un programa de trabajo al interior de las unidades administrativas estableciendo un calendario interno de trabajo a fin de que cada área tenga claridad en los tiempos disponibles para reportar los avances hay que concentrar las carpetas con los documentos de evidencia ordenados conforme a la nomenclatura de los indicadores a fin de que sean mostrados durante la revisión perdón para los municipios que elijan la revisión virtual deberán concentrar los documentos de evidencia en medios electrónicos en links en una UCB o en una nube ¿sí? muchas felicidades por haber realizado un excelente trabajo de equipo si ustedes se dan cuenta el llenado del diagnóstico fue con la colaboración de muchos de muchas personas de la administración pública municipal y todos tendrán que aportar o abonar para que se lleve un buen diagnóstico y se obtengan buenos resultados de la administración muy bien ya ya tenemos muchos indicadores en verde ya vimos que hicimos una buena gestión municipal pues es momento de presumirlas es momento de difundirlas entre otros municipios y es por eso que el INAFED ha hecho un ejercicio de buenas prácticas municipales algunos municipios decían no pues ya tengo todo verde ahora que sigue no que va más allá pues esa es la oportunidad de presentar sus buenas prácticas estas buenas prácticas es un modelo que está vinculado directamente a la guía consultiva desempeño municipal hay buenas prácticas en el banco y están disponibles en la página de si guía como lo pudimos ver hay tres acciones que ustedes pueden tomar adoptar e implementar en su municipio en el proceso de evaluación se llevan conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria que también también pudimos ver que está la convocatoria ahí en el seguía y se analizan los documentos de sustento que presentan los municipios y se evalúan conforme a cinco criterios que tiene que ser de capacidad institucional que sea medible que sea una buena práctica innovadora que haya tenido impacto y que pueda ser replicable en otros municipios ¿sí? entonces los invitamos de la manera más atenta a que manden sus propuestas de buenas prácticas y bien también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes en Facebook en Twitter en nuestro canal de YouTube muchas gracias es todo por mi parte y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias por su atención muchísimas gracias Santiago por esta exposición de lo que es la GDM cómo vamos a trabajar este año y sobre todo también por el ejercicio práctico de la captura en el sistema ahora vamos a dar pauta a algunas preguntas o dudas que ustedes tengan las pueden redactar en el chat o pueden alzar la mano y con mucho gusto les damos el uso de la palabra al momento yo identifiqué dos dos preguntas la primera es si les vamos a proporcionar la presentación y claro que sí es más la presentación ya está disponible en el sistema de información de la guía consultiva de desempeño municipal el SIGUIA si ustedes son enlaces ya están registrados pueden ingresar a la plataforma y en documentos de apoyo pueden descargar el manual de la etapa de diagnóstico es la misma presentación ahorita lo que lo que les explicó Santiago es un resumen pero ahí pueden ver a detalle todo todo este contenido que les expuso mi compañero Santiago y la segunda que yo veo es que va relacionada con el tipo de revisión dice Jorge la verificación en línea no es del todo objetiva por la falta de interacción en este sentido cuál es el calendario de implementación 2021 para ver si las condiciones lo permitan se haga presencial en este sentido Jorge la respuesta esta es que ustedes revisen el calendario nacional de implementación nacional es decir en este momento ya está disponible la captura del diagnóstico y va a cerrar el 30 de abril para que lo tengan en mente el 30 de abril se cierra en el sistema la captura del diagnóstico y a partir del primero de marzo va a estar disponible o va a estar habilitada el módulo para la captura de la etapa de revisión es decir hay municipios que ya van a comenzar a ser revisados desde el mes de marzo quién quién va a definir con quién puede acudir para aclarar cuándo voy yo a revisar con el organismo estatal de desarrollo municipal en este sentido les sugerimos que acudan a su organismo estatal de desarrollo municipal y le pregunten con base en el calendario estatal que ya es más específico cuándo va a ser la fecha de la revisión si va a ser en el primer semestre van a tener de marzo a mayo o después a partir de junio hasta agosto esta pregunta la tiene el enlace estatal de acuerdo ahora respecto si es más objetiva o no la revisión a distancia yo digo que ambas pueden ser objetivas desde el año pasado venimos impulsando bueno desde hace dos años nosotros venimos impulsando las revisiones a distancia aquí el secreto también está en mantener la buena comunicación Jorge ¿no? y para esto ya la próxima semana también vamos a liberar y vamos a comenzar con sesiones de capacitación para las instituciones de educación superior también abiertas a ustedes en Facebook por si gustan colaborar y acudir estar presentes y en el manual nosotros hacemos énfasis en la importancia de mantener la comunicación que va desde intercambiar el teléfono celular establecer un horario donde ustedes puedan hablar con el verificador líder e interactuar a través de correos electrónicos y esto a raíz de que el 90 más del 90% de las revisiones del año pasado fueron a distancias con base a la situación que estamos viviendo ¿no? y como nosotros vemos el panorama por lo menos el primer semestre también estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes lo hagan a distancia hay que seguirse cuidando por favor ¿no? y si ya están los instrumentos que va desde intercambiar una USB con la información también por envío masivo de documentos de evidencia Google Drive por ejemplo creo que lo podemos aprovechar y apóyense de los gobiernos estatales apóyense de su enlace estatal para que precisamente él sea el articulador ¿verdad? de esta comunicación donde ustedes establezcan incluso por Zoom en una sesión y puedan hablar con los equipos de revisores para explicar dudas para aclarar precisiones y esto no sea un impedimento que la distancia ¿no? no significa menos comunicación eso nosotros también ya lo hemos identificado entonces es muy importante para que lo tomen en cuenta ¿de acuerdo? ahora hay otras observaciones o comentarios al respecto yo me gustaría darle el uso de la voz a una usuaria que está con el nombre de Yaonahuac yo creo que debe ser el municipio es de la de transparencia para que nos expliques con mayor detalle cuál es la pregunta o la observación nada más hay que activar ahí el micrófono del lado izquierdo abajo y con mucho gusto podemos cerrar este ciclo de diálogo adelante por favor ya nada más tienes que habilitar tu micrófono por favor está como Yaonahuac transparencia Juan ayerde me parece Agustín no sé si tengamos algún problema con el audio de nuestra usuaria pero nos dejó ya su pregunta y nos dice mi duda es la siguiente en el año 2019 llevamos a esta parte de la evaluación pero no tuvimos revisión por parte del estado que procede me gustaría que nos mencionaras de qué estado nos escribes a Puebla ya vi a Unahuac Puebla mira vamos a ir a contactar a los amigos de la de la dirección general de gobierno de Puebla para que tengamos en el radar la etapa de revisión específicamente el pueblo el año pasado tuvimos un problema con el organismo estatal de desarrollo municipal lo cambiaron de unidad de ascripción y eso dificultó un poco ya la etapa de revisión de todos modos logramos trabajar sabemos que hay ya instituciones de educación superior en Puebla entonces voy a voy a escribir mi correo y para que me escribas y nosotros te vamos a ayudar a contactar al gobierno del estado para que a su vez te considere al momento de llevar a cabo la revisión este año con mucho gusto muchas gracias ahí está ya mi correo electrónico y lo vemos en lo particular muchas gracias no sé si haya alguien que quiera compartir alguna observación que quiera tenga alguna pregunta no importa si es muy simple si es muy compleja la verdad es que nos gustaría que compartieran con nosotros cualquier observación al respecto hay que aprovechar estos espacios Agustín tenemos otra pregunta en nuestro chat y nos consulta Leticia Patiño nos dice soy contralora del municipio de Tatahuicapan estoy designada pero no registrada ¿qué tengo que hacer? ahí lo que debes de hacer es ingresar a la plataforma que comentó Santiago el SIGUIA Sistema de Información de Guía Consultiva Desempeño Municipal y en este caso ingresar a la parte de registrarse así viene la opción tú le das en registrarse y ahí al momento debes de llenar todos los campos de la información nombre, apellido correo, teléfono y tener a la mano el acta de cabildo que por medio del cual se autorizó la participación del municipio en la GDM ahora esta acta de cabildo es válida si se autorizó en 2019 2020 porque es para todo el periodo de gobierno no hay ningún problema esa acta de cabildo es válida aquí lo que lo que te solicitaríamos es la designación como enlace con fecha actual ¿verdad? de este mes de este año conforme al formato que está ahí mismo en el SIGUIA antes de ingresar puedes descargar el formato donde dice información para participar es un formato en Word tú lo descargas lo llenas se firma lo guardas o lo pasas a PDF y ya te puedes registrar para que estés inscrita y registrada en el SIGUIA acabo de poner la liga en el SIGUIA en el chat para que ustedes también tengan acceso a esta información y estoy viendo que Moisés Moisés Flores quiere participar y Eduardo Soto de Zacatecas vamos a comenzar con Moisés adelante Moisés nada más habilita tu sonido por favor buenos días a todos un saludo del municipio de Almoloye de Alciras la inquietud son tres tres preguntas que quiero hacer la primera y la complicada que me sucedió en la evaluación anterior es en el sentido de que daban la oportunidad de poder solucionar las debilidades que tenían cada una de las cuestiones que se estuvieron subiendo y en su momento ya no se tomó en cuenta lo que nosotros de alguna manera habíamos corregido por eso los resultados en mi municipio creo que salieron la verdad desastrosos la segunda pregunta es si vamos a seguir utilizando la plataforma de Teams de Teams para subir ya en el momento de la evaluación no ahorita en la etapa de diagnóstico ya la etapa de diagnóstico de alguna forma lo que es guías lo que es el cuaderno de trabajo todo yo ya lo hice con mis compañeros ellos ya tienen conocimiento deben de estar ya trabajando para tener la información y poderla subir a tiempo en el diagnóstico para ya después que es colegio el que se encarga de evaluarnos ahora sí que la información ya sea real y que nos favore en esta evaluación en la segunda revisión que tenemos entonces si el Teams es el que vamos a seguir utilizando y la tercera pues de antemano agradecer a nombre de nuestro presidente municipal el apoyo que nuestros enlaces estatales vienen haciendo no menospreciando el trabajo de ahora sí que de la federación que vemos que están interesados en que todos los municipios salgamos bien en nombre de Liceo de Eric Patrick y Mendio la Mundergón muchísimas gracias a todos ustedes y esas son las tres cuestiones que quería muchas gracias Moisés por tu participación tengo entendido que nos acompañas del Estado de México y aquí la situación con el Estado de México es de que ellos han desarrollado una plataforma propia para darle seguimiento a los municipios que están en la guía los más de 90 municipios que están en la guía en el Estado de México en este caso sí te sugiero que te contactes con ellos para ver esta cuestión de si van a utilizar la misma plataforma y de nuestra parte yo voy a comentar con ellos lo que nos compartes de la revisión respecto al desfase que hubo respecto a la información que presentaron y lo que se revisó lo que comentas de que no dio oportunidad de que se reflejara el esfuerzo del municipio en el resultado eso lo vamos a hablar con el Estado de México y el Colegio Mexiquense sin ningún problema de acuerdo muchas gracias Moisés por tu participación antes de darle la voz a Eduardo Soto de Zacatecas voy a contestar dos preguntas que básicamente atienden a lo mismo que tiene que ver con las fechas de los documentos que se van a utilizar para la revisión y aquí es muy importante mencionar que para los indicadores de gestión ya sabemos que son documentos de este año son documentos de trabajo de tal oportunidad de tal manera que si ahorita digo que no lo tengo algún manual me dé pauta al momento de llevar a cabo la revisión de presentarlo y entonces ya obtendré una mejor evaluación de acuerdo salvo que el indicador en cuestión mencione alguna fecha en particular es muy importante considerar esto ahora para los indicadores de desempeño como ahí medimos ciclos anuales vamos a utilizar información a 2020 que es el correspondiente a año evaluado es 2020 y cuando ustedes vean en el documento de trabajo año previo al evaluado estamos hablando de 2019 ahora esto es la la parte general de los indicadores de desempeño hay sus excepciones el índice de planeación el índice de planeación urbana el índice de ordenamiento ecológico y me parece que el de el de capacitación de desempeño estos a pesar de ser de desempeño como tales se puede presentar información de este año porque al final del día muestran los avances en estos puntos correspondientes de acuerdo entonces creo que con esta precisión ya quedó solventada esta duda y si no y si tiene alguna otra duda revisen el manual de diagnóstico ahí se especifican estas estas excepciones por llamarle y se explica en lo general bien a continuación vamos a otorgarle el uso de la voz a Eduardo Soto de Zacatecas adelante Eduardo hola buenas tardes como están espero que todos ustedes se encuentren bien antes que nada pues me gustaría saludar cordialmente a nuestros compañeros del INAPE por supuesto por allá a Agus a Quis muchas gracias siempre por estar ahí al pendiente a Mari a Mari también muchas gracias a Mirza por ahí por ahí la ubiqué no quisiera muy tirar a Mari y pues por supuesto agradecer la presentación de Santiago esta presentación que es tan interesante y tan importante porque al final de cuentas me gustaría hacer énfasis en esta etapa en la etapa de diagnóstico porque la etapa de diagnóstico no solamente tiene una función vital para el tema de la identificación de áreas de oportunidad sino que también tiene también un carácter de trabajo en equipo en el trabajo en equipo de todas cada una de las áreas de la administración pública municipal porque si partimos de un diagnóstico sólido de un diagnóstico objetivo entonces tenemos la oportunidad justamente de mejorar nuestros procesos al interior de la administración y en ese sentido pues generar mejoras que impacten pues en las condiciones de vida de nuestra población y me gustaría también por ahí destacar pues el esfuerzo que se hace a través de pues del INAPED luego con el diseño del programa y el diseño de los implementación me gustaría agradecer la participación que los municipios de mi estado del estado Zacatecas en esta sesión nos convocamos para que pudiéramos desarrollar esta capacitación y tener mayores elementos para desarrollar esta etapa de implementación de la guía de la guía por supuesto pues de los enlaces de los enlaces municipales creo que es fundamental la convicción de las autoridades municipales por la interpretación de la guía y también pues el compromiso de todos los enlaces tanto los enlaces institucional perdón los enlaces formales pues de la guía como los enlaces operativos de la guía y todas las personas que realizan alguna actividad para que el diagnóstico como les comentaba tiene una importancia pues vital surja de la mejor manera entonces pues me gustaría reconocer por supuesto ese esfuerzo que hacen todos y cada uno de los enlaces al interior de las administraciones porque como gráficamente se visualiza en el logo de la guía como un sistema como un engranaje me parece que si todos los engranes desde INAPED la actividad federativa las autoridades los enlaces y cada uno de los servidores públicos se comprometan con el programa pues lograríamos lograríamos muchas muchas mejoras al interior de las administraciones municipales y pues bueno una vez hecho el reconocimiento pues y externado pues ese ese deseo de que continuemos pues en este proceso de mejora continua en las administraciones me gustaría externar por ahí una duda que me comentaron pues algunos de los de nuestros enlaces municipales respecto a un indicador en específico que es el indicador de capacitación es el indicador 144 que este por ahí plasma el porcentaje de avance en cuanto a la capacitación de los servidores públicos me parece que este indicador bueno pues es muy importante sin embargo que por ahí el periodo temporal que maneja es el 2021 es decir que si tenemos dos periodos de de revisión este y tenemos un periodo un poco más corto pues es decir vamos a llevar todo el 20-21 en esa etapa de capacitación probablemente nos caeríamos un poco cortos no sé si me explico sí entonces qué opciones podríamos revisar ahí no sé si sería evaluar lo que esté programado con lo que se ejecutó o cuál sería digamos por ahí la opción ¿sale? muchísimas gracias por ahí un saludo también a a Rafa a Rafa que ya no no lo pudimos saludar pero bueno pues tenemos un saludo de esa capa muchas gracias Eduardo por supuesto que le transmitimos tu saludo a Rafael Cortés coordinador del INAFED para podría intuir que en esta sesión tenemos enlaces de Zacatecas pero para quienes no lo conocen Eduardo es el director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal en el Estado digamos que es el responsable de implementar la guía en Zacatecas por eso su buen conocimiento y manejo de este tema muchas gracias Eduardo por participar y respecto a la pregunta de la capacitación al final del día lo que procuramos ¿no? que refleje la guía en los municipios son hechos realidades avances ¿no? más allá del resultado que podría ser no tan favorable por la etapa de la revisión lo entendemos si la revisión es en abril quizá no se da la oportunidad de desplegar todo el programa de capacitación sin embargo me parecería un despropósito que un conjunto de municipios que se vieran en esta situación reporten lo programado y otra una gran parte de los municipios reporten los hechos ya las constancias las acciones entonces aquí la invitación Eduardo es que reporten lo que han avanzado los municipios más allá del rojo y el amarillo es la verdad ¿no? y también esto tiene una implicación porque como los resultados son públicos al momento en que al municipio le pregunten oye ¿por qué obtuviste el verde en el indicador tal de la guía consultiva de desempeño municipal si todavía no tienes todas ¿no? con base en la metodología dice que muestres todos los reconocimientos yo considero que es mejor que digan mira obtuve un amarillo en proceso y dar la explicación que tú acabas de dar de acuerdo al calendario nosotros participamos en el mes de abril vamos transitando en este avance que es lo que se refleja en la guía pero tenemos programado otra serie de sesiones antes de que concluya la administración sin ningún problema ese sería el comentario Eduardo creo que es lo mejor ¿no? este refleja los hechos ¿no? somos francos con la ciudadanía y al final del día estamos respetando esta parte que estamos impulsando en los municipios de que la GDM sean hechos sean avances estén debidamente sustentados y transmitamos esta 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 certeza a la ciudadanía bien este Moisés Flores está solicitando nuevamente la palabra entonces antes de de hacerte la palabra Moisés hay una pregunta en el chat que dice ¿nos estarán proporcionando la calculadora actualizada para este año? no la respuesta es no sabemos que en los años anteriores nosotros emitíamos una calculadora para los indicadores de desempeño en Excel sin embargo este año queremos que las pruebas de sus indicadores de desempeño las realicen directamente en el sistema para utilizarlo ¿de acuerdo? entonces aquí hay que tener en cuenta que ustedes pueden ingresar y pueden literalmente si me permiten la palabra jugar con los con las variables dentro del sistema las veces que ustedes consideren necesario aquí ustedes ya saben para los que son enlaces que se puede editar toda la información en el sistema hasta que ustedes no le den cerrar como le explicó Santiago entonces en este sentido de la invitación es que hagan estos experimentos estas pruebas estos borradores por llamar de alguna manera dentro del sistema por favor esa es la invitación este año bien vamos a cederle nuevamente el uso de la voz a Moisés para que comparta nuevamente alguna opinión adelante Moisés muy breve nuevamente me mencionaban la posibilidad de que los óptimos que estamos en verdad dado que hay similitud de la GDM en los óptimos parece que ya la información no se nos iba a duplicar vaya que lo que es el proceso y en rezago necesariamente se tiene que subsanar pero los los verdes parece que ya ya eso pasaba en vaino sé que de cierto haya de esto qué buena pregunta acabas de realizar Moisés es muy importante lo que acabas de decir porque al final del día la GDM está diseñada para que el municipio avance a lo largo de toda su administración no en la la guía para la etapa de revisión que está próxima a publicarse bueno a difundirse a través de la plataforma la siguiente semana va a incluir esta recomendación para las instituciones de educación superior de que en los indicadores de gestión cuyo resultado ya sea verde ya no se revise nuevamente eso lo va a hacer también más ágil más eficiente excepto algunos indicadores de gestión que por la temporalidad que se menciona si es necesario que muestren nuevamente los documentos de evidencia esto no aplica para los indicadores de desempeño porque ya sabemos que los indicadores de desempeño son ciclos anuales estos están diseñados para que el municipio precisamente mantenga este ritmo de buen desempeño buena recaudación buen avance buenas respuestas de transparencia buena capacitación entonces todos los de los de desempeño si hay que actualizarlos al menos con la información de 2020 porque la información de 2019 ya ustedes la tienen en la revisión del año pasado ¿de acuerdo? ahora algo que también es importante reiterar ya para concluir cerrar esta esta sesión es que ustedes cuando ingresen al sistema ya va a aparecer precargado los resultados de la revisión del año pasado y esto les va a facilitar también la actualización ¿de acuerdo? también es importante tomar en cuenta que este año ya son obligatorios los ocho módulos entonces si ustedes implementaron los módulos uno, dos y ocho los del año pasado uno, se quedaron con los obligatorios esos resultados de estos módulos ya van a estar precargados no se preocupen nada más hay que cargar la información correspondiente a los otros cinco si ustedes implementaron los ocho módulos obviamente ya va a estar esta información por todos los módulos ¿de acuerdo? yo creo que con este comentario concluimos muchas gracias Eduardo muchas gracias a todos los enlaces de los municipios que nos acompañan cualquier duda cualquier pregunta consúltenlo con el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal están en la mejor disposición de contribuir ¿verdad? gracias Santiago por tu explicación y reciban todos ustedes un afectuoso saludo del coordinador Rafael Cortés coordinador del INAFED y nos vemos en los próximos diálogos y talleres estén ahí al pendiente del sistema fórmate estén también al pendiente de la plataforma de capacitación del instituto entonces visiten la plataforma de capacitación y visiten el sistema fórmate muchas gracias y que tengan un excelente viernes hasta luego chau chau Gracias por ver el video.